El salvador, un día, yo vengo a Cristo, mi pecador, el perdón. Un día, yo vengo a Cristo, mi alegrado, el perdón. Un día, yo vengo a Cristo, mi alegrado, un día, yo vengo a Cristo, mi alegrado, el perdón. Un día, yo vengo a Cristo, mi alegrado, el perdón.